El motivo de su extinción, el exceso de caza para vender sus cuernos en el mercado negro. El rinoceronte negro se unió así a la larga lista de criaturas, desde el tigre de Tasmania hasta la gacela arábiga o el walaví de Grey, que no volverán a pisar nuestro planeta. En la lista roja también aparece como posiblemente extinguido otro rinoceronte, el rinoceronte blanco de África Central. Y los expertos advierten que el rinoceronte de Java podría seguir el mismo camino. Tanto en el caso del rinoceronte negro occidental como del rinoceronte blanco del norte, la situación podría haber sido muy diferente de haberse aplicado las medidas de conservación sugeridas, lamentó Simon Stewart, ex presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La organización también indicó que, pese a los programas de conservación, el 25% de los mamíferos se encuentra actualmente en peligro de extinción. Los datos también arrojan buenas noticias, como que algunos esfuerzos de conservación ya han rendido fruto, incluido los realizados para proteger al rinoceronte blanco del sur, que ha pasado de una población de menos de 100 al final del siglo XIX, a una población salvaje estimada de más de 20.000. El caballo de Persevalski es otro caso de éxito que mejora su estado de en peligro crítico a en peligro. Con más de 61.000 especies examinadas, la lista roja de la UICN se ha convertido en un verdadero barómetro de la vida, como lo apodaban renombrados expertos en la revista Science en 2010.